Nos vinimos en esta mañana a la Sociedad Francesa, donde hay mucho movimiento, mucha gente, Rotary Club, bueno, han hecho un mega encuentro. Bueno, Ivana, contanos de qué se trata. Sí, bueno, buenos días. Sí, en realidad hoy es un encuentro distrital de Rotary de Juventud. Así que estamos presentes Rotarac, que ahora ya Juan les va a contar, y el Comité de Juventud consiste en tres subcomités. Uno es Interac, que ya la comunidad de Salto conoce por las distintas acciones y demás que hacen. Los que ustedes ven son chicos de Interac que están ingresando a este seminario. También, y Abril es la representante distrital de todos los Interac. También RIE es otro programa del Comité de Juventud. Es el programa de intercambio de jóvenes al exterior. Y tenemos acá dos representantes, bueno, ya nos van a contar de dónde son. Y RILA, que es otro programa, otro subcomité del Comité de Juventud, que consiste en un seminario para jóvenes líderes. Y tenemos a Estefi, a su presidente. Bueno, quiero que me digan algo cada uno de ustedes. Digo, Juan de Junín, ¿qué significa hacer este tipo de encuentros? ¿Cómo se prepararon para esta jornada? Bueno, es un placer para nosotros realmente siempre poder juntarnos con toda la familia Rotaria y más que nada con todos los programas jóvenes. En nuestro caso, que somos ya los adultos, digamos, del programa, es hermoso llenarnos de energía también de los jóvenes de Interac y del resto de los programas, tanto de RIE como de RILA, para poder crecer y, bueno, y sobre todo pasar un día hermoso, lleno de capacitación y también un poco de integración y juegos y demás. Bueno, a ver, por acá, ¿me podés decir tu nombre y de dónde venís? Fráez, vengo de Dinamarca. Ok, de Dinamarca y por acá. Hola, me llamo Kian y vengo de Alemania. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, como representante digo, esto es un momento importante. ¿Qué cosas son las que ustedes, o qué conocimientos son los que adquieren con esta jornada? Bueno, en el Seminario Juventud del día de hoy vamos a adquirir conocimientos acerca de comunicación y motivación, más allá del liderazgo que siempre lo tenemos presente. Pero también lo que siempre nos llevamos es, como decía Juan, este sentimiento de integridad, que si bien nos encanta realizar las capacitaciones y las actividades de servicio, lo que más nos suma es estar con el resto de los chicos de otros Interac del mismo distrito, que no nos solemos ver siempre, entonces el Seminario Juventud del Campamento son las actividades que más nos gustan porque es un motivo de reencuentro. Perfecto, perfecto. Bueno, por acá también, nosotros estas jornadas son importantes, pero además muy enriquecedoras. Totalmente enriquecedoras porque estamos toda la familia rotaria, es decir, entre chicos de 12 años hasta personas mayores de no hay límite de edad. Y cuando no hay límite de edad estamos hablando de 70, 80 años que vienen a disfrutar. Y no solamente a capacitarse, sino a trabajar en equipo, a motivarnos, a hablar sobre la cotización ambiental. Y bueno, distintas áreas de Rotary para todos, como la familia Rotaria Unidas, trabajar y aprender juntos. Y además les tocó un día espléndido. La verdad que espectacular, estamos como a 38 grados, pareciera. No, por suerte realmente un día divino, mucha concurrencia. Pudieron venir todos de la provincia del noreste de la provincia de Buenos Aires, personas de Buenos Aires, Roja, Junín, Salto, Chacabuco, Arrecifes. Y la realidad, convocar todos acá a Salto en la sociedad francesa, para todos nosotros es un orgullo. Bueno, felicitaciones. A ver, a los chicos que no son de Argentina, digo, ¿recorrieron Salto ya? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Y les gustó? Sí, me gusta, mucho. Ok. ¿Están aquí en nuestra ciudad hospedados? Kilian, Kilian, sí. Y ella está en San Nicolás. En San Nicolás, en San Nicolás. Bueno, y como bien nos contaban, ¿no? Por acá, vinieron de todos lados, no solamente de Junín y, bueno, y obviamente los que son de intercambio. Sí, sí. La verdad es que, como decían los chicos, la convocatoria es muy buena, la presencia de los chicos esperan este encuentro. Y sí, han viajado desde lejos también, desde Villegas, Pinto, de Capital, ya llegaron anoche. O sea que estamos muy felices y esperemos que, bueno, que los chicos disfrutemos todos, como toda la familia rotaria y personas de la comunidad que también aportan para este seminario. Bueno, les queda una jornada muy larga, así que felicitaciones y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.